UNASUR descarta un posible fraude para las elecciones del 2 de abril. Más de 3.000 estudiantes serán reconocidos por su esfuerzo con un viaje en tren Ecuador. Y en lo internacional, México es considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Más de 3.000 estudiantes serán reconocidos por su esfuerzo con un viaje en tren. Entregada la maternidad de Saruma, en la provincia de Loro. El hospital Oceivos es el más grande que se ha construido en la historia del país. No sólo por la magnitud de su infraestructura, sino por el equipamiento con tecnología de punta y la amplia cartera de servicios que beneficiará a más de un millón y medio de personas. Me siento yo muy agradecida por lo que es el Seguro Social, por los beneficios que obtenemos todos los ecuatorianos. El mega hospital tiene capacidad para 600 camas, de las cuales 450 son para hospitalización. Dispondrá de 131 consultorios polivalentes, atenderá en 37 especialidades médicas. Además, cuenta con 116 puestos para hemodiálisis. No lo hace por usted, lo hace por su país. Y le quedo muy agradecido, porque gracias a esta salud gratuita y estos lindos hospitales, el cual usted construye, y estas lindas personas que trabajan en un hospital, tanto los cirujanos, médicos, e incluso personas que limpian, tienen un gran corazón. Esta imponente edificación de 96.983 metros de construcción, ubicada en el norte de Guayaquil, tiene seis torres, cada una de ocho pisos, construida en un tiempo récord, un año y dos meses. El IES invirtió en su construcción y equipamiento, más de 219 millones de dólares. Habíamos venido preguntando en varios países, y no nos creían que un hospital se podía construir en tan solo un año, dos meses. No conocemos precedentes, por lo menos en Sudamérica. En el moderno hospital atenderán 1,878 servidores, de ellos 1,626 son profesionales de la salud, de los cuales 302 son médicos especialistas. Nos hacen creer que se les dé plata porque hemos incumplido alguna obligación. La realidad es que entre 2006 y 2017, el IES más que duplicó la cantidad de afiliados, pasando de 1.5 a 3.5 millones de afiliados. ¿Cómo puede estar en problemas un sistema de seguridad social que va a incrementar sus afiliados en más del 100%? Simultáneamente se inauguró el Centro Materno Infantil y Emergencia de Saruma, en la provincia de Loro, que beneficiará a los afiliados, jubilados y ciudadanos de los cantones de Saruma, Portobelo y Piñas. En apenas una década hemos transformado irreversiblemente al Ecuador. Para mí ha sido un gran honor y un verdadero privilegio poder servirlos en estos 10 años maravillosos. Declaro oficialmente inaugurado el Hospital del IES de los Ceibos y la Unidad Médica Tipo C del IES en nuestro querido Cantón Saruma. ¡Que viva Saruma! ¡Que viva Loro! ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva la Patria Nueva! ¡Y hasta la victoria siempre! Entre el 2015 y 2017, el IES inaugurará 52 nuevas unidades médicas en todo el país, de las cuales 22 ya están en funcionamiento. Y ahora se entrega el Hospital Los Ceibos, el más grande del Ecuador, y el Centro Materno Infantil de Saruma, en la provincia de Loro. En los próximos meses se entregarán los mega hospitales en Manta y Quito Sur, tres centros materno infantiles y de emergencias, y 28 nuevos centros médicos del Seguro Social Campesino. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Ayer el presidente Rafael Correa cumplió agenda en la provincia de Sucumbíos, participó de una entrevista con medios de comunicación. Temas destacados enseguida. 16 mil millones de dólares es el monto que ha destinado el gobierno nacional al sector de la salud durante los últimos 10 años. Así lo señaló el presidente de la República, Rafael Correa, la noche de este miércoles en una entrevista con medios de comunicación de la provincia de Sucumbíos. He invertido tres, cuatro veces más que todos los gobiernos anteriores juntos, al menos los gobiernos del presente siglo, del año 2000 a 2006, nosotros hemos invertido tres, cuatro veces más. El jefe de Estado además se refirió a la inversión realizada en seguridad. Indicó que este jueves se entrega el nuevo sistema de radares que servirá para proteger la soberanía nacional. Ya tenemos el sistema de radares, el más completo de América del Sur junto a Brasil. Se conectan con los supertucanos, etc. Vamos a ver qué dice esa prensa que generó tanta mentira alrededor de un proyecto que no existía, que lo tratamos de hacer nosotros después del bombardeo de Colombia el 2008, el primero de marzo. Y nos falló el primer contratista. Son cuestiones técnicas bien sofisticadas. Pero se cobraron garantías, se protegió la interna nacional y se recontrató. Por otro lado, el presidente recalcó que con la despenalización del consumo de drogas se busca que la problemática sea tratada como un tema de salud pública. El consumidor de drogas que puede ser un joven de 16 años, una víctima, no un victimario. Si usted elimina la tabla de drogas, ese chico lo tiene que meter preso. ¿Qué soluciona con eso? Con la tabla de drogas lo que va a hacer es... Perdón, la tabla de drogas ni siquiera es para menores de edad. Un mayor de edad que tenga 10 gramos de marihuana para consumo propio, si usted elimina la tabla de drogas lo tiene que mandar preso. ¿Qué ganó? Por el contrario, con la tabla de drogas lo tiene que mandar a una rehabilitación, aún es un problema de salud. Usted no puede encarcelar a la víctima, al consumidor, tiene que encarcelar al traficante. El primer mandatario repudió los actos de violencia registrados el pasado miércoles en el Estadio Olímpico Atahualpa y a su vez rechazó la doble moral de la oposición. Porque primero nosotros vamos a rechazar la violencia venga donde venga, y más aún si está involucrada la familia inocente de un opositor. Pero que fueron a hacer politiquería fueron ellos. La gente responde cuando estos tipos que lo han hecho en los últimos años empiezan a gritar fuera, corre afuera. La gente enardecida por un politiquero haciendo politiquería en un partido que íbamos perdiendo, al unísono le responde fuera, lazo, fuera. Pero ahí sí son mercenarios extranjeros contratados para agredir. Lastimosamente también afuera le gritaron de todo a este señor. Pero yo le pregunto, ¿qué dijeron el 19 de febrero cuando fue a votar el vicepresidente Glass con su esposa? Y les tiraron piedra, los escupieron, los empujaron, tiraron palos. ¿Qué dijeron? Ah no, ahí era gente de bien. La oligarquía ejerciendo su derecho democrático a la libre expresión. Cuando al unísono todo un pueblo le grita a los pelucones, fuera, lazo, fuera. Después de que ellos empiezan a politizar un partido de fútbol, una fiesta deportiva, ahí sí son mercenarios extranjeros contratados. O sea, la doble moral impresionante. No solo eso, mandan fotos de afros con gorrita de Lenín en palco. Entonces ya son sospechosos. Porque no son pelucones, no tienen pedigrí. Y resulta que son los familiares de nuestros jugadores. Finalmente, el presidente Rafael Correa llamó a todo el pueblo ecuatoriano a respetar la voluntad popular, cualquiera que ésta sea, en las elecciones del próximo domingo 2 de abril. Que el domingo sea una fiesta democrática. A rechazar a los violentos. Hay que saber ganar con humildad y perder con dignidad. A rechazar a los violentos. Los buenos somos más. Muchísimos más. Y sabremos pacíficamente, pero firmemente, defender la democracia y la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El observador de la UNASUR descarta un posible fraude para las elecciones de este 2 de abril y destaca la transparencia del proceso que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral. Alexander Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia y coordinador de la misión de observadores de UNASUR, aseguró que en las elecciones del 2 de abril no se está gestando un fraude. Esto en referencia a los rumores que varios sectores de la oposición han generado frente al proceso que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral. El sistema electoral del Ecuador, como muchos en todas las democracias del mundo, tiene varios componentes. La fuerza pública, los actores políticos, los testigos o representantes de los partidos, las organizaciones sociales, pero también el sistema que está compuesto de varios funcionarios del más alto nivel. Decir que va a haber un fraude es decir que todos los factores de las etapas electorales se van a prestar, factor humano, factor técnico, factor político, y eso no es posible. A criterio del funcionario colombiano, hablar de un fraude ya está en el campo político y no real. Es un comentario irresponsable y temerario, no solo porque ataca el sistema electoral ecuatoriano, sino también deja mal visto la democracia ecuatoriana en el mundo. El coordinador de la misión de observadores de UNASUR, además destacó la eliminación de las juntas intermedias, la digitalización de las actas, la transmisión de datos en tiempo real, la vinculación de estudiantes universitarios y todo el despliegue del CNE, proceso que da garantías para que el sistema electoral nacional sea considerado como uno de los primeros a nivel de Latinoamérica. En este sentido, Vega hace un llamado a los militantes de ambas tendencias, a la tranquilidad, señalando que la lucha democrática no debe escalar a los niveles personales. Es que no solo va a salir fortalecida la democracia, sino el sistema electoral ecuatoriano. Las tecnologías que se aplicaron en primera vuelta, se aplicarán en segunda y me imagino que continuarán, va a dejar fortalecido el sistema electoral porque fueron tecnologías aplicadas a la transparencia, a evitar el fraude y en ese sentido los ecuatorianos pueden estar muy tranquilos. Para la catedrática Patricia de la Torre, la alerta sobre un supuesto fraude se ha evidenciado desde las elecciones generales que se desarrollaron el pasado 19 de febrero, situación que según de la Torre obedece a una estrategia mediática creada por el candidato Guillermo Lazo. No hay posibilidad de fraude, no existe eso. Quien crea el discurso mediático del fraude es el candidato Lazo. ¿Por qué? Tiene que haber fraude, porque si no hay fraude es la última carta que él se juega. El pasado 20 de marzo, observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos, OEA, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, destacaron que el Consejo Nacional Electoral de Ecuador receptó y puso en práctica la mayoría de recomendaciones realizadas por los organismos internacionales de cara a los comicios de este 2 de abril. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Atención, el lunes 3 de abril sí habrá clases normalmente en los establecimientos que sean utilizados como recintos electorales. El Ministerio de Educación informó que todas las instituciones educativas de sostenimientos fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del régimen escolar, sierra y amazonía, laborarán normalmente el lunes 3 de abril, luego del proceso electoral. Las instituciones educativas que hayan sido seleccionadas para hacer recintos electorales y únicamente en el caso de que no logren estar en condiciones óptimas para reanudar las clases, podrán suspender las actividades ordinarias y reanudarlas el martes 4 de abril, para lo cual se deberá poner en conocimiento a la dirección distrital correspondiente, además de implementar las acciones necesarias para recuperar el día perdido. La cartera de Estado recordó que vela siempre por el fiel cumplimiento de la normativa educativa y por el bienestar de los estudiantes. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, conozca el reconocimiento que recibirán cientos de estudiantes en nuestro país. Inicio de Espacio Promocional Hola, hoy vamos a hablar de la gratitud y para darte un ejemplo, te voy a contar la historia de Lao Tse, un filósofo chino que enseñó el mundo sobre la gratitud. Un día, Lao Tse partió hacia la tierra de los bárbaros a impartir sus pensamientos de paz y armonía. Al llegar al paso de Shanggu, límite del reino, se encontró con uno de los guardias del lugar, quien al reconocerlo le ofreció que se hospedara en su casa por un año y escribiera un libro donde quedara plasmada su sabiduría. Así fue como escribió el libro Tao Te Ching, que nos enseña la forma de vivir y gobernar en paz y en respeto con el camino natural de la vida. Una de sus enseñanzas es la gratitud y nos dice que para ser agradecidos con la vida hay que mirar la belleza de la naturaleza y las cosas cotidianas y aprender de ella. Estas enseñanzas cambiaron el pensamiento y forma de vida de la cultura oriental. Tú también puedes estar agradecido por todo lo bueno y lo malo que sucede. Toda experiencia nos ayuda a aprender a ser mejores personas. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Fin de espacio promocional. 13 con 16, seguimos informando como parte de las acciones que promueve el gobierno nacional para mejorar el sector agrario, está la entrega y legalización de tierras. 45 miembros que conforman la Asociación de Trabajadores Autónomos El Corazón Pucará recibieron mediante adjudicación 89 hectáreas del predio Lavanda ubicada en la parroquia Aloaj del Cantón Mejía. Esta asociación fue beneficiaria de la redistribución de tierras del Estado mediante el proyecto unificado de acceso a tierra de los productores, familiares y legalización masiva en el territorio ecuatoriano, que ejecuta el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Magap. Pues esto viene de una lucha prácticamente de 10 años que hemos venido trabajando directamente con el gobierno Rafael Correa, entonces hemos sido beneficiarios de lo que es la redistribución de la tierra. Anteriormente las tierras eran de los grandes hacendados, pues ahora gracias a la redistribución de la tierra somos los campesinos quienes estamos ahora labrando la tierra y administrando la misma. La tierra cumple su función social al estar en manos de quienes la trabajan. Manuel Pilataxi, líder de la Asociación de Artesanas Y Landeras de Tilipulo en Cotopaxi, manifestó que gracias al Magap, hoy 15 socias pueden trabajar 24,80 hectáreas de tierras del predio Tiliflor, ubicado en la parroquia Poaló del Cantón La Tacunga. Ahí, o sea, se ganaba muy poco, las compañeras tenían que alquilar un kilo de algodón, se compraba en dos dólares del kilo de algodón y como si lava eso, entonces se vendía en tres dólares, se ganaba un dólar diario o 50 centavos diarios, pero de allá acá hay un cambio total, o sea, eso le digo, ha cambiado la vida de todas las compañeras que están aquí y nunca hubiésemos creído, o sea, tener esto. En este terreno se cultiva alfalfa, pastos, quinoa, papas, entre otros productos. Los agricultores además han recibido apoyo en infraestructura para el secado de la quinoa, lo que les permite ayudar a otras asociaciones. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema, la Comisión de Justicia continúa con el tratamiento del proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del pasado 19 de febrero, vinculada a los paraísos fiscales. En el marco del tratamiento del proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del pasado 19 de febrero, en la que se establece que ningún servidor público, autoridad de elección popular, pueda tener bienes en paraísos fiscales, la Comisión de Justicia recibió al director del Servicio de Rentas Internas, quien expuso datos sobre el número de servidores públicos vinculados con paraísos fiscales y sobre la relación de los candidatos a la presidencia de la República y las offshore. Leonardo Orlando indicó que el candidato por la alianza Creosuma tendría vinculaciones en lo que dijo es un entramado empresarial de un fideicomiso que se encuentra en paraísos fiscales. En Andean Investment, que es una empresa de domicilio en Islas Caimán, de acuerdo al fideicomiso de administración que consta en una notaría pública de Guayaquil, era propiedad de la familia o del señor Guillermo Lazo, y eso fue aportado a un patrimonio autónomo. Y a su vez Andean Investment era accionista de Corporación Multiveg, Corporación Multiveg, accionista de Banco de Guayaquil. Mientras que reiteró que el candidato por alianza País Lenín Moreno tiene una cuenta debidamente declarada en el exterior y que no tiene transferencias con jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales. No hemos identificado participación alguna, ni relación alguna, ni transferencia alguna. Asimismo, el titular del SRI expuso que existen más de 20.000 funcionarios públicos que revelan transferencias a paraísos fiscales, cuyo destino preferido, dijo, es Panamá. Y de ellos, 3.266 servidores públicos se ha identificado en base a la información de ingresos y salida de divisas que tendrían depósitos o reciben transferencias desde cuentas que también son titulares. En la misma sesión, la mesa legislativa también recibió al superintendente de bancos, Cristian Cruz, quien propuso al órgano parlamentario se levante el sigilio para investigar fuera del país, puesto que recordó que al momento existe un candado legal que mantiene dicha información en confidencialidad. Para saber exactamente quién es la persona natural detrás de las empresas que se constituyan o a dónde se vendan las prohibiciones que la misma ley contemos. Luego de escuchar las observaciones de ambas autoridades, la Comisión de Justicia dejó abierta la posibilidad de enviar la información recabada sobre las offshore a la Fiscalía General del Estado para que investigue el caso. Esto, dijeron, lo harán luego de las elecciones del próximo 2 de abril. Más de 3.000 estudiantes del régimen Costa serán reconocidos por su esfuerzo y dedicación con viajes en tren Ecuador. El Ministerio de Educación premiará a nivel nacional a 3.765 estudiantes del régimen Costa por su desempeño académico, a través del premio al mérito académico, el cual consiste en un viaje en tren. Los estudiantes podrán elegir entre dos rutas, tren Costa-Sierra que inicia en Durán a la UCI-Durán o el tren de los volcanes Quito-Ambato-Quito. Todos los jóvenes galardonados por el Ministerio de Educación gozarán de este viaje que incluye un boleto de ida y retorno en tren, guía turística bilingüe, snacks a bordo, almuerzos, presentaciones artísticas, actividades en las localidades, alojamiento en hotel categoría turista, cena y desayuno y seguro de viajero. Para los estudiantes galardonados que vivan en Galápagos, tendrán un boleto ida y vuelta a Guayaquil, noche de hotel antes y después del viaje, dos cenas y desayunos. Por otro lado, la Ceneci también reconoce el esfuerzo de los estudiantes a través del galardón denominado mérito territorial. Para los alumnos de tercer curso de bachillerato que hayan obtenido el mejor promedio de toda su trayectoria estudiantil en las diferentes unidades educativas, quienes serán acreedores a una asignación preferencial para cursar sus estudios de educación superior en la carrera de su elección. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que arrancó el noveno encuentro internacional de poetas en Ecuador denominado Poesía en el Paralelo Cero. Los versos, la lírica, la lectura y los recitales más inspiradores se concentrarán en el noveno encuentro internacional de poesía Paralelo Cero. Desde el 2 al 8 de abril, 40 poetas provenientes de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, España, México, Venezuela y Costa Rica compartirán junto a literatos nacionales, lecturas y recitales de poesía en eventos de entrada libre en las ciudades de Quito, La Tacunga, Salcedo, Riobamba, Pujilí, Otavalo, Ambato y Esmeraldas. La inauguración de la novena edición del encuentro cultural se realizará en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, este lunes 3 de abril a partir de las 19 horas y se reconocerá el trabajo de Antonio Preciado, J. Mario Arbeláez y Federico Ponce. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos revisaremos la información del mundo. Inicio de Espacio Promocional Ecuador es un país biodiverso, geodiverso, etnodiverso y ecodiverso. Una riqueza enorme, presente y futura, que se multiplica si la exploramos con ojos científicos. Vida, tierra, cultura y ecosistemas brillan de exuberancia en el Ecuador megadiverso. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebro, la nueva serie de divulgación científica en Ecuador. Fin de Espacio Promocional Ahora les contamos que México es considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en lo que va de este mes. Cuatro periodistas han sido baleados. Continúa la violencia contra periodistas en México. Armando Arrieta, jefe de redacción de un diario de Veracruz al este del país, fue baleado la madrugada del miércoles y fue trasladado con helicóptero y ambulancia a un hospital donde se encuentra muy grave. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, condenó la agresión y se comprometió a investigar el crimen. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas informó que Arrieta no se encontraba bajo ningún esquema de protección a periodistas en riesgo o amenazados. En tanto, un allegado de la víctima dijo bajo anonimato a la AFP que en más de 20 años de profesión, Arrieta no se ha metido en conflictos ni ha recibido amenazas. Este es el cuarto ataque con arma de fuego a un periodista en México desde inicios de marzo. Este incremento se debe a la falta de interés de las autoridades en investigar estos casos, según la organización Artículo 19, que asesora y protege a periodistas. El Senado argentino emitió un voto unánime que legalice el uso de la marihuana medicinal. El uso medicinal de cannabis será legal en Argentina. Entre festejos de familiares de niños enfermos, el Senado aprobó sin debate y por unanimidad el proyecto que ya tenía el visto bueno de la Cámara de Diputados desde noviembre. La norma garantiza el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados de la planta a todos aquellos pacientes que se incorporen a un programa nacional para el estudio y la investigación del uso del cannabis. Del dolor solamente puede hablar el que tiene dolor. Y la medicina canábica simplemente se entiende desde el dolor. Lo que hayan hecho hoy los diputados y la gente es ha generado una herramienta que nos vuelve solidarios ante el dolor. Eso creo que es el espíritu. Feliz, feliz, porque esto va a ser una posibilidad para muchos. Esto se va a empezar ahora a ver de otra manera. Los médicos van a acompañar desde el principio a cada familia y no van a tener que pasar lo que pasamos nosotros. La iniciativa impulsa la producción pública del cannabis y permite importar el aceite para los pacientes con indicación médica, pero no contempla el autocultivo. Un reclamo de las familias que tratan a sus hijos con este producto. Varios países latinoamericanos avanzan en legislaciones similares. Mientras Colombia, Chile y México ya aprobaron leyes que autorizan el cultivo y uso de marihuana con fines medicinales y científicos. En Medellín, Colombia, ambientalistas colocaron máscaras a las estatuas creadas por el artista Fernando Botero en protesta por los altos niveles de contaminación. Estatuas creadas por el artista colombiano Fernando Botero lucieron máscaras de gas el miércoles en la ciudad de Medellín. El colectivo de ecologistas Aire Medellín protestó de esta forma ante las malas condiciones del aire en la ciudad que llevaron a las autoridades a declarar emergencia ambiental la semana pasada. Estamos haciendo algo totalmente pacífico, totalmente creativo, totalmente propositivo. Simplemente queremos que las condiciones del aire mejoren. La segunda ciudad de Colombia entró en alerta roja. Según las autoridades, la contaminación se debe principalmente al crecimiento automotor del Valle de Aburrá entre 2005 y 2015. Que nosotros en Medellín tengamos el derecho a respirar un aire salubre, un aire que no nos envenene. El gobierno espera contrarrestar la situación con acciones como el mejoramiento de la calidad de la gasolina y diésel en el país, la restricción a la movilidad para vehículos, además de un plan para reducir contaminantes industriales. Aquí finalizamos, pero actualizamos nuestra agenda informativa hoy a las 19 horas. Buenas tardes y buen provecho. ¡Gracias!